Adiós, tenemos un trapo aquí ¿Ya tenéis un trapo? Sí ¿Por qué? Por las mochilas ¿Por qué esta tarde vais a Madrid? Sí ¿Tenéis muchas ganas? Sí Adiós Adiós, Aymar Aquí estoy con Irache Que ha venido a un programa ¿Qué me estás contando? Vamos a hacer una entrevista Que trata del tema del dolor Pero en todos los campos Opinión respecto a la epidural Siempre desde Pues una visión muy muy personal ¿No? Mi evolución entre este proceso Desde el parto de Aymar Hasta el parto de las narizas Que han sido las últimas Se están portando muy bien Aquí están jugando Súper entretenidas Si puedo ya os pasaré Un fragmento De lo que salga en el programa Que se emite en la ETB Sí En ETB2 Está tarde De 4 y 20 A 5 y media A 5 y media Ya veremos Nosotros seguramente estaremos De Camino a Madrid Iker que está preparando La cámara y el sonido Perfecto Pues muchas gracias Y buen día Vaya sorpresa El envío de Promofarma No contaba yo con que me llegase hoy viernes Hice el pedido ayer A última hora de la tarde Y digo bueno Supongo que ya lo tendré en casa Para el lunes Así que mira Punto positivo también Por la rapidez del envío Os cuento que este pedido Es en colaboración con Promofarma Seguro que la gran mayoría Ya lo conocéis Es el portal Líder en venta Para farmacia De toda España Con más de 35.000 productos Tienen absolutamente de todo La marca que quieras Belleza Higiene Cosmética Productos para bebés Os voy a hacer un unboxing De las cositas que yo pedí Si oí rueditas Es porque está Ayer Aquí debajo Hola Ayer Qué bonita es Y bueno El pedido es súper sencillo Yo además Lo hice a través De la aplicación Que es una aplicación Muy minutiva Si no la tenéis Descargarosla Es la de Promofarma Lo tienes más que entrar Y ya aparece Por pestañas Imaginaos Labial Que quiero una vaselina Pues aquí tengo Todo, todo, todo El repertorio de vaselinas Tiene también El buscador Quiero buscar un termómetro Y inmediatamente Todas las opciones Y variedades disponibles Es una pasada En el momento en que le das a comprar Se consolida el carrito Entre sus más de 350 proveedores Las 350 farmacias Y hace la mejor combinación posible Para que la oferta de tus testas Sea lo más económica posible Te asegura El mejor precio online De cada uno de sus productos El envío Ya lo veis Por experiencia propia 24 horas dice A mí me ha tardado incluso menos Te pongo aquí a Ayer Y vamos a hacer juntitas El unboxing ¿Te parece Ayer? Y es que así Os voy enseñando mucho mejor Con la cámara fija Prometo que os voy a enseñar todo Voy a intentar No es que se vea demasiado Primero Cuidarte me hace feliz Bueno, ahora están con la campaña De puesta a punto Para el verano Y yo no sé vosotras Pero a mí en estas fichas En las que sale el sol Que el día tiene muchas más horas Anímicamente me encuentro Mil veces mejor Y sí que es cierto Que me entra la motivación De cuidarme un poquito más De verme bien De sentirme bien Por fuera Y también por dentro Yo creo que cada verano Mejora un poquito mi salud Y os animo también Aprovechar estas oportunidades En las que estamos De mejor humor Mirad, esto es de las tichas Son antiestrías Yo lo probé ya En los postpartos Y aunque no tengo estrías Oye, que quizás Esto también ha ayudado Me gusta mucho Porque es una crema De afirmante Uy Ayer me ha puesto música Huele muy bien Súper hidratante De fácil aplicación El íntimo de Suavinex Y yo soy muy insistente Con el tema Pero así como Utilizamos diferentes jabones Para limpiarnos la cara Diferentes cremas Nuestra zona íntima También tiene un pH diferente Y es muy importante Cuidar la flora Este verano Voy a ir sobrada De protectores solares Y creo que nunca es suficiente Todas estas cajitas Para las mequizas De la misma marca Para el pezón Están a las mequizas Súper demandantes Especialmente Anne Tiene muchos dientes Y aprieta barbaridad Fijaos lo que os digo Que hace un par de semanas Estuve con gretas Que no habéis sufrido Desde que ellas eran recién nacidas No sé Esta línea me encanta Es súper natural Y sin parabenos Esto es una crema de manos Y uñas Y para llevarlo a la bolsa De este tamañito Perfecto Alto bronfeador El 1 de julio Se casa a mi hermano Este es de mi oreja Espero que funcione Porque quiero estar perfecta Quiero ver un tono bonito de piel Para tono bonito de piel Además Mirad lo que me he pedido Esto es elio Son unos suplementos Lleva sobre todo betacaroteno Se nota muchísimo La diferencia Es como que preparas Tu piel Para toda la radiación solar Hace también de antioxidante El moreno Te dura mucho más Y en mi caso Creo que tengo Cierta hipersensibilidad Al sol Porque me salen Muchas manchitas Y tequitas Este producto Me ayuda Vale Ya sé Porque olía También la caja No se imagináis Que perfume En cuanto he agotado Las tapas El té Roigos De Yogi Muchas gracias Por tenerlo En vuestra página Porque es muy difícil De encontrar esta casa Y es buenísima Esta además Lleva especias De canela Y clavos Y además Como es Roigos Ya sabéis No tiene teína Ni cafeína Para la lactancia Perfecto Estos son pistolitos De agua Que bueno Muchas gracias Fijaos Me han enviado Yo creo que hay una Para cada niño Aquí termina La caja Ah no Esto está lleno No os había dicho Esto está muy bien Porque suelen enviar Muestritas Me voy a llevar a Madrid De hecho La siguiente caja Esta creo que serán Más cositas Para bebés Que bien colocadico Está todo Es que parece un Tetris Discos de tela De Avent Yo siempre he utilizado Desechables Pero creo que esto es Una forma mucho más Ecológica Y para ahorrar también Os contaré Que también van funcionando Bolsitas Para guardar Leche materna De Medela Ceramance Plus Esto es una crema Hidratante Que estamos utilizando Con Irati Por el momento Nos está yendo bien Ya sabéis que ya tiene Piel atópica Aceite de árbol de té De Pranaron Que me lo habéis recomendado Muchísimo Para evitar el contagio De piojos Voy a procurar poner Un par de gotitas Cada vez que las cepille El pelo O incluso con el shampoo Y cruzaremos los dedos Otro aceite también De rosa mosqueta Este estaba súper bien De precio Es un aceite bio Ecológico Mirad La rosa mosqueta Que tiene propiedades Cicatrizantes Un aceite súper nutritivo Para la piel Así que apuntaoslo Para este plano También Que tendremos A secarnos mucho Por ejemplo La zona de los codos Los talones Otro aceite Pero con Una función distinta Linovera Que bien Me envolvéis todo Apuntaos bien Este nombre Os va a resultar raro Lo que os digo Porque esto se suele utilizar Para las úlceras Por presión Nosotros lo conocimos Porque nos lo recetó Un médico Cuando Irati Tenía como 6 meses Cuando tenía El culete Muy 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 irritado Os prometo Que es con el esto Y es magia Una sola aplicación Y ha sanado Toda la piel Esto lo que hace Es reconstruir La capa lipídica De la piel Un biberón Y este de Mr. Wonderful Y solo compré una Porque primero quiero ver Que tal las tetinas Con las mellizas Pero me pareció Tan salado Esto es una lindrera Ya sabéis Que yo estoy Ultra H- paranoica Con el tema De los piojos Arnidol Para ayudarles Con el dolor Cuando se dan un golpe Evita que les aparezca Moretón Y lo último No escurre biberones Porque el que tenemos ahora Que está donde la vajilla Ya está bastante viejo Si queréis prescripción De mi parte La tenéis totalmente Con Promofarma Además Ahora están con la campaña Esta de puesta a punto Para el verano Con super ofertas Os pongo el link En la capita de información A ver si más adelante Consigo algún cupón Desconto Y os lo cedo Pero si queréis Ir a echar un vistazo Os vais a quedar sorprendidas De lo eficiente Que es esta página De los precios Del automatizado Que está todo A la hora de conseguirte La mejor oferta Y de que cualquier cosa Que busques Que la encuentras Hola Hola mi vida ¿Quién se ha despertado? Julen Menudo dormido Si os cuento La verdad que es Mirad Las once y media Caballero Que se te han pegado Las sábanas a ti ¿Y qué quieres ahora? Agua Le voy a poner Desayuna y una Y aprovecharé Para darles Un pequeño amor A las mellizas Qué bueno Qué bueno Hola ¿Quién ha hecho Este desastre De salón? No lo sé ¿No has sido tú? No ¿Tú has sido La culpable? Mirad Como tengo El salón ¡Han ¡Han las 12 menos 20 tengo que vestir pitablo a estos niños Julen, bájate de la cama ¿por qué? pues porque es peligroso saltar ¿quieres este vaquero negro? sí, toma y una camiseta ¿te quedan pequeñas ya? sí, ya ha pegado un estirón de golpe se le ha quedado cantidad de ropa chiquitita sobre todo los zapatos ¿tú también quieres? venga es que siempre saludan hola ¿hay abrazos? hola ¿habéis visto un bicho más bicho que este? ¿habéis visto un bicho más bicho? ¿y no? ¡ya! no, Anita pida carnita no sé mamá y ne esta es mamá y esta es mamá y ne ya contándoles todo de madres que también les cabéis los nombres por favor es viernes y lona de la tarde pero como estamos a junio tienen jornada intensiva así que están viniendo a casa a comer creo que hoy como hace tan buen día nos quedaremos un ratito en el parque para que jueguen aquí llega a las 3 del trabajo prepararé las maletas que no me va a costar nada porque las tengo casi casi terminadas y nos marcharemos a Madrid ¡vamos chicos! ¡helo! hoy un niño de mi clase celebraba su confío ¿y entonces habéis tenido bizcocho? ¡sí! ¡ayla ya y esa mariposa! ¿cómo has hecho ese collar? aquí había una mesa de hacer collares hay carreras y hay pintar todo eso habéis hecho hoy en la fiesta de talleres y merendola también ¡qué suerte! hay manualidades, artesanía actividades, gimnasia se lo pasaban bomba pero los lepimarianos hacen gimnasia y esa era la gran pena de Irati de que le han quitado los talleres se les preguntan si van a estas colares a Aymar sí que fue a estas colares a taekwondo, a voleibol y a natación pero no le gustaban Aymar no es para nada, para nada de deporte y en cambio Irati y Laia sí quieren hacer estas colares así que el año que viene y vamos a ir a gimnasia rítmica quieren hacer gimnasia rítmica y querías hacer también baile, ¿no? bueno, ya miraremos hay un concurso en el colegio de adivinar quién es una persona que te da una inscripción y era Harry Potter tiene una cicatriz en la frente es un glocor amigo es pelirrojo esto tiene un internado ¡cucú! 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 ¡ay! 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 esta semana le tocó ir a hacer unos exámenes extra han hecho que el sorteo se eligen a unos colegios y en las clases ¡ay! y al departamento de educación las pruebas generales de todas las asignaturas de todos los colegios de Navarra tengo a toda la tropa dentro del coche ¡saluda chicos! ¡hola! ¡hola! y antes de ir a casa tengo que pasarme por el banco porque estamos en periodo de declaración de la renta y me han avisado de que nos faltan unos papeles nos ha tocado buena para esperar Marcos lo que le gustan los perros ¿estás esperándome? sí, sí a ver jajaja hemos parado la gasolinera para comprar refrescos pan y... ¿una bolsa de patatas? ¿queréis para el viaje? ¡sí! elegís una cada uno, ¿vale? sí ¿estas quieres tú? venga, mete al carro ¡ah! le he cogido esto es la parte para el circuito vayas a la eterna y de tiza ¡toma! ¡mama! ¡hola! 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 ¿qué tono te has cogido? ¿es aquella? para irte a brillar eso se la ha cogido a ella ¡vete! ¡casi que igual! ¡yiii! no, no, que no te la quitamos vamos ¿te quieres llevar tú esa botella? ¡hola! ¿sí? ¿quieres que llevas esa botella para ti? pero hay que pagarla vamos a comprarla vamos a apagarla, venga, sí ven ¿vamos a apagarla? venga dame la mano dame la manita dame la manita venga por aquí por aquí sube el carrito ya, ya te damos toma, ¿qué quieres de agua? toma, toma pobrecito, está muerta de sed si, con este día ya, hay que ser desgrato voy a pedir también una barra de pan hola ¿quien ha venido a casa? dile hola y tal ¿qué estáis jugando? sí, por aquí están todos bueno, aquí están Irati y Aymar viendo la tele ¡hoy! hola Marshall, Marshall y Rabel no encontramos a Chase no sabemos dónde está ¿no? sí, detrás de la 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 madre ah, detrás de la cama de Aymar sí, es verdad se cayó en el hueco no se puede coger ah, pues ahí te lo coge ¿quieres que te lo coja? hay que mover toda la cama vale ¿qué has encontrado? ya, Chase ya tienes a Chase oye, y no aparece ningún billete no no ¿tú has salido? ¿tú has salido? ¿tú has salido? ¿tú has salido? ¡Laya! venga venga, que te ayudo ahora yo venga, Leia enfiérame mamá bueno, a las dos que Yulen a las 50 Yulen que venga corre corre Yulen, que Aydel te está diciendo algo ¿qué? tienes que encontrar a Irati y a Laya ¿a qué está Laya? pues hará falta que encuentres a Irati ¿dónde está Irati? y a Irati está también en esta habitación y a Irati está también en esta habitación Y a Irati va a salir a mal la tele no, realmente sin ella focalizas mejor a la hora del expulsivo distintos, pero los dos igual de seguros son todas las mujeres iguales y todas tienen el mismo umbral del dolor a partir del segundo decidió que iba a hacer parto natural y a partir de entonces aboga por esto, por el parto natural nada de pindurar ¡Adiós! Yo sé que resumir en una palabra sería el miedo te dan a entender que tú no estás capacitada para sobrevivar un dolor tan extremo que luego yo me pregunto realmente si nos ésemos capacitados para resolver este dolor probablemente nos hubiésemos extinguido porque el dolor forma parte del proceso de la reproducción humana existencia entre dolor y sufrimiento la persona es que vaya al dentista que no le ponga la anestesia muy lícita y si ella la función va a hacer regular regular me quedo con una sensación un tanto regular porque al final hemos hecho una entrevista súper amplia y que se quedan con los cuatro cortecitos que interesa para decir ella está en contra de la pidura yo quiero posicionarme para que las decisiones de las mujeres sean libres e informadas quería expresar siempre mi opinión como un proceso personal con Irati tuve un parto rapidísimo que se resumía en llegar al hospital y una ansiedad tremenda porque llegase ese anestesista porque yo no podía parir sin epidural me tocaron las piernas me dijeron siéntese las piernas en 20 minutos ya había nacido luego me quedó una sensación de decir ostras pues a lo mejor si estoy capacitada para parir a lo mejor la historia que me han contado no es cierta a lo mejor estaba demasiado influenciada por esas películas en las que solo se ve a mujeres descontroladas pegando chillos a los comentarios en los que el parto es el peor dolor insufrible no se puede superar y entonces empecé a informarme empecé a investigar ya no solo esta base del empoderamiento de la mujer de esa conexión emocional con nuestro hijo el complejo cóctel hormonal de como cada hormona tiene una función de como el dolor mismo genera endorfinas que estas ayudan al bebé porque un bebé también está sometido a estrés durante la labor de parto de como todo es importante la oxitocina la prolactina la noradrenalina de como una vez que te pones la epidural tienes que parir en litotomía pariendo en litotomía hay mayor tasa de sufrimiento fetal hay mayor tasa de pisotomías hay mayor tasa incluso de cesáreas la medicina avanza ayuda no solo es necesaria salva vidas pero el dolor del parto es el único que no tiene relación directa ni con ninguna patología ni con ninguna enfermedad ni con que algo esté mal en nuestro cuerpo entonces hasta qué punto está contraindicado interferir en fin que son muchos factores los cuales a mí me posicionan ahora a elegir un parto natural me siento segura como me sentía segura cuando con mis dos hijos mayores decidí tener partos con epidural probablemente basados en el miedo pero era mi decisión era mi opción y tengo muy buenos recuerdos de ello y esto es lo importante a fin de cuentas que cada mujer lleve sus procesos he tenido la suerte de tener muchos partos y de aprender a encontrarme la vida es un aprendizaje vas conociendo vas experimentando y yo creo que cada vez me sitúo más donde quiero estar ya nos vamos a ir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!